Ya cae nomás de acá No, no se ve, pero cuando cae Quedó la otra, quedó ahí otra ¡Uy! ¡Dale, grábalo! ¡Grábalo, grábalo! ¡Se lo vio! ¿Quedó? ¿Se lo vio cuando cae? Sí ¿Dónde está, dónde está? Quedó la otra, ahí hay otro Ahí hay otro en el mismo lugar En el mismo lugar, ahí ¡Ahí! 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 ¡Pero, pero, pero! ¡Ahí! ¿Pero el supo que pasó? Sí, el otro sí Igual no le puso nada el zoom Se vio por el río Ay, ¿quedó acá? Todos están en el regalo, papi. Todos están en el regalo.